El Bitten A, este género popularmente conocido a partir de la época de los 80 gracias al título Double Dragon. A principios de los 90 hubo una fiebre por los dinosaurios debido al enorme éxito del Parque Jurásico. Esto nos otorgó grandes títulos no solo en la gran pantalla sino en el mundillo de los videojuegos. Pero hoy tengo el placer de analizar el título con el nombre Cadillacs and Dinosauros. Su desarrolladora fue Capcom en las plataformas arcade sacado en 1993 en el idioma inglés. El juego está dentro del género Beaten Up o también conocido como Yo Contra el Barrio. Tan popular fue ya mencionado antes en la época de los 80 en los títulos como Double Dragon o Final Fantasy. La historia de este título está basada en el cómic Xenothoids de Mark de Susuris, donde en un futuro, tras una serie de cataclismos, la humanidad sobrevive a los dinosaurios en ciudades convertidas en fortalezas para sobrevivir a los ataques de los mismos, los cuales viven en armonía hasta que empiezan a ser tratados por los mercaderes oscuros y nuestros protagonistas tendrán que parar sus pies. Nuestros protagonistas son Jack, Tenrek, Hanna, Andy, Mustafa, Cairo y Mes o Brawlich. La jugabilidad es similar a otros Beaten Up en el escro lateral y a lo largo de sus extensos ocho niveles nos enfrentamos con un elenco muy variado de enemigos con el jefe final en cada uno de ellos. Pero lo más novedoso de este título era poder plantar de cara a los dinosaurios o híbridos de ellos. Una auténtica locura y guiarse a punitazo limpio contra especies de dinosaurios como Triceraturs, velociraptores o T-Rex. Otra novedad que incluía este título era la posibilidad de jugar con hasta 3 jugadores, lo normal era 2. A la vez que de los 4 personajes con la opción de coger, solo podríamos disfrutar de 3 en pantallas. Y como no, cada uno de ellos cuenta con su fuerza, velocidad o agilidad. Si jugábamos solo, lo ideal era Jack o Mustafa, pero si contábamos con algún amigo, lo suyo era contar con Hanna o incluso con Mes, el más fuerte y a la vez el más lento de todos ellos. Si en títulos como Steak of Rage o Burning Fight, lo habitual era usar un determinado objeto como arma en algún momento de este título, que fuera un cuchillo o una botella. Pero en Calidas and Dinosaurus contábamos con un elenco de armas bastante amplio y espectacular para la parte del mencionado cuchillo. Podíamos obtener pistoles, metrallitas, escopetas y granadas entre otros. Toda una locura para la época. Además, nuestros personajes contaban con la habilidad de no solo golpear y saltar, sino que contaban con una especie de golpe especial con magia que nos librará de los enemigos a coste de un poquito de más cabida. Con el 99% de este tipo de juegos, que casi del 100%, también se podía correr, con lo que podrían realizar otro tipo de ataques con los que librarnos de los enemigos optándole con un pelín más de variedad al título. Entre sus niveles, para ser más exactos, en el terceros teníamos la posibilidad de conducir un cálido. A todo esto, había que mencionar los espectaculares gráficos para la época, con los sonidos de golpes, explosiones y voces realmente afambullantes que acompañaban a la acción. Si acaso, la banda sonora no estaba a la altura y la dificultad en algunos momentos llegaba a ser bastante elevada, sobre todo acercándonos hacia los últimos niveles, aunque debe decir que para mí el nivel más complicado ha sido el nivel número 6. En lo que lo hacía realmente complicado casarse este título con tan solo 25 PSG. En resumen, era un juego muy completo y muy adictivo, con algunas sorpresas que nos encantarán a todos los amantes de este tipo de géneros. En los créditos del juego se menciona que durante la realización del juego, ningún dinosaurio fue contratado. Esto debe decir que fue en la versión japonesa en la que también se encontraban diferencias al resto, por ejemplo los nombres, alguno que otro arma y más elementos. Pese a ser un exitoso juego en los salones recreativos, el arcade de Capcom nunca llegó a ser editado para las videoconsolas de la época, ni contó con ninguna secuela. He de decir que existe otro juego basado en el cómic, pero este no se podría considerar una secuela, puesto que fue desarrollado por Rocket Sciences Games para consolas y ordenadores. Este título fue llamado Cadillacs and Dinosaurs The Second Cataclives. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.